En este cuadro argumental de una fiesta norteña, queremos representar un momento de la vida de aquellos hombres, corredores de Hacienda Laguala, que la mayor parte de sus días lo dedican al trabajo duro y riesgoso, como es pillar animales, vacunos, ariscos, en medio de un monte. El corredor lleva en su sangre el coraje y la bravura del monte chaqueño, hombre fuerte como el quebracho y resistente como el algarrobo. Muchos de estos hombres sobrellevan hoy día problemas serios de salud, afectados y ventilados por los golpes, quebraduras, pérdidas de la audición y otras secuelas que hubo en las 13 criollas que se unían a la familia vecina, era un motivo de fiesta, costumbres de aquellas que van desapareciendo. Y otras veces los corredores, junto a los mismos propietarios de la Hacienda, que era un corredor más, el primero en habilidades, coraje y responsabilidad. Pasaban días en el que un jovencito, casi un niño, que hacía sonar la corneta para guiar la tropa y alegrar también los sonidos de la planada. Me voy para el monte, en el no hay espíritu. Con los animales mejora la vida Camino sembrado, de noche y de suelo, me brinda esperanza, la luz que me llevará. La cara mañola con agua del río El chanqui, el quesillo, es todo mi envidio Yo soy el marucho, quesillo, recuerdos Hoy oye un poco de origen del sueño Manja de los montes, el chanqui ha herido Y el dulce de loca, sabor peregrino Con rumbo al destierro, padecen los floros En busca del cielo, la envidia está en todos En busca del chanqui ha herido En busca del chanqui ha herido En busca del chanqui ha herido En algún rancho de la zona y con suerte Encontrarse en alguna fiesta Porque para el gaucho, no todo es peligro y trabajo También hay diversión Es eso lo que muestra este cuadro argumental Donde el capataz decide parar la tropa Pasar la noche en la casa de su compadre Allí se está festejando los quince años de su ahijada Y para agasajarla como buen coplero que es Le regala una copla a esa niña chelita La buena moza del pago Abrázame con tu brazo Y como la gallina al huevo Olvídate lo pasado Y volve a quererme de nuevo Si acordeón cayo chacarera Te acudir con alegría, para que vayas, paisano, zapateando todos los días ¡Vamos! 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 Y al punto se empieza a juntar la gente Llegan las paredes, huellas, los delanos, los rondanos, los jaimes, los cabanos, los frías Y los altos también, gente bien criolla, gaucho, veneno Voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta zona Y también cae, cuando no, un buen rato Comienza la fiesta, la primera en salir a bailar es la quinceañera Que seas tan ágil como consuelo Espinillena, que se venga Dame tu mano, mano, quiero llegar a mi hijo ¡Vamos! ¡Vamos! Que se venga la segunda y no le aplaques Feli Javier Sé que yo me voy a descubrir jamás de flores ¡Vamos! 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 Y se armó nomás el baile La peonada saca a bailar las mocitas El marucho demuestra Que no solo sabe hacer sonar la corneta Sino, también mueve las chuncas Sino también mueve las chuncas Como hermanos ¡Vamos nos rumores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!